El MACFOR anunció varios proyectos que están ejecutando en el departamento para el mejoramiento de las producciones a través de programas como el CRISOL que le da financiamiento a los productores. Bueno, en el Ministerio Agropecuario y Forestal tenemos los servicios desde lo que es la parte del diagnóstico de los problemas que hay en el campo, en el sector agropecuario y forestal, este servicio que se brinda a través de la DEGEXA, desde la producción de semillas también, la parte de certificación de semillas y luego programas importantes como el programa CRISOL del cual formamos parte a través del gabinete de la producción departamental y en el departamento de Estelí se está ejecutando. Y está llegando a más de 3.000 familias en la época de primera. De igual manera estamos en la ejecución del programa productivo alimentario donde este año estamos cerrando ya la entrega de 1.727 bonos en el departamento y de igual manera pues todo lo que tiene que ver con el seguimiento al ciclo agrícola. Estamos trabajando en función de hacer una caracterización de los sistemas productivos donde el tema suelo es un tema importante para trabajar desde el punto de vista de los factores que están limitando la producción como el exceso de agua y el déficit de agua. Estamos en un programa de hacer algunos estudios de perfiles de suelo para ver cuáles son las orientaciones técnicas que deben de brindarse para tener éxito en la producción agropecuaria. En relación a financiamiento a productores, ¿se les está dando? Precisamente el programa CRISOL es un programa de apoyo financiero a los productores donde el financiamiento se da a través de grupos solidarios. En el departamento de Estelí contamos con más de 757 grupos solidarios y el año pasado ubicamos alrededor de 2 millones de dólares solamente en apoyo financiero. Este año hemos iniciado el programa con todos aquellos grupos que se han organizado y que han demandado crédito y esperamos ubicar solamente en la época de primera de este año que ya estamos cerrando el ciclo de apoyo a la producción con alrededor de unos 500 mil dólares, el equivalente a unos 500 mil dólares en manos de grupos de interés solidario. ¿A estos grupos solidarios se les da apoyo técnico? Eso es lo importante de este modelo de organización donde aquí estamos trabajando no solamente como Ministerio Agropecuario, aquí es el gabinete departamental de la producción donde confluimos ahí el IDR, el INTA, INAFOR, Marena, el MACFOR del sector público, de igualmente organizaciones gremiales como la UNAC, la ATC, cooperativa. De tal manera que en este gabinete es donde discutimos cuáles son las estrategias que vamos a implementar para mejorar el tema de la productividad al igual que la asistencia técnica. El componente de asistencia técnica es un componente fundamental en este programa. Aquí lo que se busca es mejorar la productividad de grano básico para que las productoras puedan hacerle frente a las situaciones de inseguridad alimentaria que puedan haber en las familias y en las comunidades. En el año se van a ejecutar otros proyectos en coordinación con otras instituciones que van a beneficiar a los productores de Estelí. Informó Leandro Rosal para TV Estelí. Informó Leandro Rosal